Siento que me ves hermosos, siento que me perdonan ahora, de la muerte, de la muerte, de la muerte, de la muerte. Siento que me perdonan ahora, de la muerte, de la muerte. Siento que me perdonan ahora, 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 de la muerte. Siento que me perdonan ahora. Siento que me perdonan ahora, de la muerte. 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 ¡Bravo!